Buenos días, nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y un fuerte y caluroso saludo al gran pueblo dominicano, que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana, en este día lluvioso, por lo menos en la ciudad capital, en el distrito nacional, esas cotas de agua, que son bastante amenas, con un sonido musical en la mañana, también nos provoca a veces algunos traspiés en el discurrir en el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, en el día de hoy quisiera abordar tres aspectos, el primero de ellos tiene que ver con las reformas que plantea el Poder Ejecutivo del Someter, que señala son doce, el segundo aspecto que quiero tratar es el controversial tema de las asesorías, y en tercer aspecto, un tercer tema, quisiera brevemente también abordar el tema del barrilito, el barrilito asignado a los legisladores. En cuanto al primero, señores, la República Dominicana amerita reformas, eso es eso es algo que creo es una verdad absoluta. Hay aspectos que tienen muchos años pendientes de actualización, en la una reforma importante se hizo, por ejemplo, en el aspecto tributario y fiscal en el año mil novecientos noventa y dos, a raíz de varias exigencias que se hacían, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ameritaba que la República Dominicana mejorara su sistema de recaudación fiscal, y en ese, en ese, en esa ola se inscribió esa y otras reformas más. También en ese, en ese momento, en esa década, se produjo la reforma al sistema de trabajo, al sistema laboral, se aprobó un nuevo código laboral, y una decena más de reformas. Luego de esto, esas legislaciones han tenido más que todo parches, ajustes, que no han sido efectivamente lo que, lo que se espera. Un, un avance que se, que se logró, bastante importante en el ámbito, si bien no es meramente y únicamente laboral, sino más bien de la seguridad social, es la ley precisamente que crea el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Esto data de, del, ya del dos mil, del dos mil en adelante, que fue una reforma, que apenas está madurando, pero que requiere sus ajustes. Se ha, se ha identificado, se ha identificado que tiene necesidades de reestructuración, muchas, muchas de ellas que tienen que ver con las, las compensaciones que reciben los médicos, las coberturas, las coberturas de los gastos médicos, de procedimientos especiales, la cobertura que tiene que ver con los medicamentos, y el sistema también, de, que tiene que ver con la, con las pensiones. Ya se vislumbra que muchas de las cotizaciones, una vez llegue el momento de recibir una pensión, no serán suficientes para cubrir siquiera lo básico de las necesidades de una persona. Los ingresos que se prevén, que se proyecta, pudiera recibir una persona, en muchas de esas pensiones pudiera no, no alcanzar a, a, a permitirle vivir dignamente. Entonces, estas son algunas, algunos de los aspectos, también en términos constitucionales, hay muchos aspectos que, que pudieran, que pudiera existir, o que hay, o sea, planteado la necesidad de que se generen reformas. Por ejemplo, ya se ha hablado, incluso Luis Abinader, presidente Luis Abinader, desde el inicio de su mandato, ha planteado una necesidad de reforzar los mecanismos que se tienen para reformar la constitución en beneficio de el mandatario de turno. La constitución dominicana ha tenido modificaciones, varias modificaciones, pero cuando vamos a la esencia de esas modificaciones, la mayor parte de ellas se ha concentrado en la reelección, en el presidente que llega al poder, que quiere ir un poquito más allá, que se siente el elegido, bueno, pues, busca la manera de modificar el texto constitucional, ese impedimento, busca cualquier otra justificación, pero sobre todo, se centra en tratar de eliminar cualquier límite que se establezca en términos constitucionales, para poder para poder continuar, o en el caso del 2010, que le sirvió, bueno, hubo la tentación, hay que decirlo. No, le quitó el nunca jamás, y además como quieran, no lo vimos muy, muy, sentirse muy mal cuando le llevaron No, 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 era lo que iba a decir, se le llevaron dos millones de firmas. No, no, la estoy ligando, le estoy afirmando, y es un hecho. Pero bien. Estoy hablando de que la mayoría de las reformas, todas han sido para cambiar o afectar el artículo de la reelección, y yo digo que para ser honor a lo que él está planteando, la del 2010, no sea justo. No, y es correcta la aclaración que hace José Luis, porque esas reformas, hay que decir que hubo un acto público, con dos millones de firmas, tratando de convencer al, de convencer al comité político de entonces, que le puso la negativa a Leónel Fernández, y por esa razón, tal vez. No, pero además hay otro hecho. Hay otro hecho. No, 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 pero. La duda es que hay que denostar esa No, 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 eso. Hay que ponerla en el mismo saco que las otras. Pero seguimos con el comentario. Seguimos con el comentario. Bueno, Mexicana tiene a veces el que nos reconoce la realidad histórica. No, 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 no. Yo digo, ¿por qué? En el 2010, es cierto, se le quitó, se le quitó el límite que tenía Leónel Fernández e Hipólito Mejía, no podían ser candidatos, y a partir de esa reforma, se, eh, eh, se, se habilitaron, se habilitaron para poder aspirar más adelante. Es una realidad, es un hecho, eso no se puede negar. Son también reformas importantes, que aunque hay muchos que dicen, no, que hay una independencia, ciertamente, hubo avances, hubo avances en la Constitución, que establece mecanismos, de una, de una independencia, eh, conceptual, al menos, que está concebida en la Constitución, y que luego se refuerza en esa ley del Ministerio Público, esa ley orgánica del Ministerio Público, pero no es suficiente. Efectivamente, es la visión que tiene el presidente Luis Abinader, y al parecer está en condiciones y en disposición de implementarlo. Si, eh, ya se van a someter esas reformas, entiendo que es válido oportuno hacer los retoques para mejorar en cuanto a los mecanismos que se tienen disponibles para modificar la Constitución a favor de un, eh, de una persona específica, específicamente estos que tienen que ver con la, eh, reelección, eh, presidencial, es válido y creo correcto que se incorpore, eh, y que se amplíe a otros aspectos, como este aspecto del Ministerio Público, y cualquier otro aspecto necesario para mejorar el funcionamiento del Estado Dominicano. No hay esa, esa, eh, aunque se le da el carácter a algunas de las cláusulas de nuestra Constitución, pétreas, aquellas que tienen que ver con la forma de gobierno, la, 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 el tipo, eh, de, 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 de organización estatal que tenemos, el sistema republicano, el Estado, eh, social y de derecho que se establece en la misma Constitución. Estos aspectos, en, en la mayoría de casos se le da el carácter de pétreo, pero le, no hay nada que no sea perfectible, no hay nada que no sea mejorable en el tiempo. De manera que entendemos que estas reformas en la que tiene que ver con la, la, que mejoraría la fiscalidad en la República Dominicana, lo, en los métodos de recaudación, los métodos de distribución de esa recaudación, creo que es oportuno, válido y necesario, es parte de la promesa que se ha hecho, que ha hecho el presidente Luis Abinader. Por otra parte, tenemos ahí la reforma a la seguridad social, que es necesaria, la reforma laboral, eh, siempre que se someta, reitero, al debate, a la discusión de toda la sociedad dominicana, escuchando a todos los sectores, pero haciendo lo que realmente conviene al desarrollo, al impulso del desarrollo de la República Dominicana. Otro aspecto, eh, que quería referir, es el tema de las asesorías. Hay muchas publicaciones por ahí, una publicación específica que identifica una cantidad de recursos que se dedica a asesores, hay ministerios que conforme a esa publicación, gastan hasta cinco millones mensuales en, en asesores, el que menos vía ahí, gasta más, eh, de un millón de pesos, eh, al mes. Uno se pregunta, bueno, se trata de personas que brindan un servicio, si esa es la respuesta, eh, no lo vemos tan grosero o grotesco, de todas maneras cuestionable. Si prestan un servicio, es menos malo. Decimos que es menos malo y no bueno, porque hay una institucionalidad, hay estructuras. Si el asesor es indispensable, es necesario, eh, creo que en las, en las cantidades que exhiben algunas instituciones, parece verse anómalo, ¿no? Al menos si todos están adscritos a una sola, a una sola área. De todas maneras, es bueno escrutar, eh, es bueno escrutar. Si está, si están dispuestos, si están disponibles a prestar un servicio, esto, la crítica pudiera ser, eh, menor. De mi parte, si prestan un servicio, lo que hay que buscar la manera de que entren en la institucionalidad, eh, y que, eh, se tenga una apropiada y adecuada supervisión de ese servicio que presta la sociedad dominicana por vía de esa posición que ocupa. Eh, otro tema que quisiera tratar ya para cerrar ya brevemente, es el tema del barrilito. Señores, este tema ha sido muy manido, se trae de moda en un momento determinado, y de repente, eh, sale de, de la palestra. Siempre hemos sido consistentes y constantes aquí, que eso es una aberración. Un legislador no es un activista social, ni una persona cuya finalidad sea la de dar ayudas sociales. El legislador tiene tres funciones, la de legislar, que es la principal, la de representar, y la de fiscalizar. Dentro de esas tres funciones, yo no sé en cuál cabe la de administrar fondos públicos, y sobre, sobre todo estos fondos que están destinados a ayuda social, que se usan para clientelismo, y que colocan a ese legislador a veces en una condición de bastante ventaja frente a cualquier otro competidor en el territorio que está, que está teniendo, o sosteniendo su liderazgo político, su plaza política. Esto, por más que se quiera dibujar, por más que se diga que es necesario para suplir necesidades de las comunidades, sí, hay muchas necesidades en las comunidades, lo que decimos es que se canalicen por la vía correspondiente, el Estado tiene estamentos, tiene direcciones que están destinadas precisamente a eso, a las ayudas sociales, que se canalicen por esa vía, que se otorguen por esa vía, de manera que esa justificación no es una justificación válida, porque necesidades hay, hay pobreza, eso es cierto, pero no son los legisladores los que tienen la responsabilidad en términos de competencias para solventar, para solucionar esas problemáticas, y no se trata ni de Omar, ni de Faride, ni el senador de Santiago, ni el de La Vega, no se trata de un senador, senador en específico, se trata de una aberración que se sembró y que se institucionalizó, y que se debe ser desterrada de esas, de esa, de nuestro sistema político, porque es una distorsión a la función del legislador, y lo coloca en una condición de ventaja, frente a otros, frente a otros candidatos inclusive, cuando le toca aspirar. Pedimos aquí que este barrilito, esta aberración que se está implementando y sigue implementándose en la República Dominicana, sea descartada cuanto antes, aprovechando precisamente esta ola de reformas que ha anunciado, presentará la presidencia de la República. ¡Llévatelo cundo!